¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos ahora con Ana María Aldón y es que, como sabéis, sí que es verdad que hay algunos vetos que no sé si se van a levantar. El tema de Ortega Cano es que está feo porque ya él dijo que iba a demandar, no sé si al final los ha demandado a fabricar la tele a Mediacet, no sé cómo está el tema, pero sí que es verdad que con él tienen un poco de cautela, ¿vale? Por ahora no está siendo necesario porque ahora mismo Ana María Aldón tiene novio, un tal Eladio, luego por lo visto están saliendo ahora algunos exnovios a hablar y, bueno, están acusándola de haber separado a Montiel de su antigua pareja. A ver, esto me parece, lo he dicho en el caso de Gerard Piqué con Shakira y tal, con Antonio David y Marta Riesco. Aquí el culpable en tal caso es el que comete la infidelidad si la hubiera, ¿vale? Con lo cual Ana María moralmente, si es verdad que se metió entre medio de la pareja, sí que es verdad que moralmente, al igual que lo hizo en su momento Marta Riesco o con Clara Chía, moralmente está feo, evidentemente, pero el culpable en tal caso son la pareja que rompe o el noviazgo o el matrimonio, ¿vale? Quiero dejarlo bastante claro antes de comenzar el vídeo. Bueno, que no lo puedo enseñar, pero lo vamos a escuchar, siempre hago lo mismo. Bueno, estamos en el programa de fiesta, acusan a Ana María el don de romper el matrimonio de Juan Montiel, vamos a escucharlo. Farán Blanco, que es el presentador, sustituyendo a Emma García, como bien sabéis, ahora en verano. ...que no acabó del todo bien, ahora se cierne sobre Ana María y amenaza con perturbar la paz y la tranquilidad que ha encontrado junto a Eladio. Una relación de cuatro años y una cornada de por vida. Yo tengo cinco. Bueno, ahora está hablando el que fue Banderillero en un Deluxe en el año 2012, hablando de Ana María el don, lo que había tenido con ella, ¿no? ...cornada de toro y la más gorda, la más gorda, con muchas diferencias en la que me ha dado. ¿Pero por qué? Año 2012, el torero Juan Montiel, expareja de Ana María el don, se sentaba en un plato de televisión para hablar de su relación con la diseñadora. Cuando yo la conocía a ella, cuando la conocía a ella, ella me decía que su relación con el marido no iba bien, que pensaba de divorciarse. Un tormentoso comienzo que dejaba muy tocado al Banderillero. Yo me enamoré, perdí la cabeza, me absorbió esa mujer, me absorbió. Tras cuatro años de romance, según cuenta Montiel, Ana María decide acabar con la relación sin darle explicación alguna. De la noche a la mañana, cogió el camino sin ninguna explicación. Bueno, realmente todas estas imágenes nos las han puesto en el último año con el tema de Ortega Cano, nos las han puesto un millón de veces, porque era un poco como para que ella estuviera más encendida, le ponían estas imágenes. A lo mejor es que tú nunca has estado enamorada de Ortega Cano, en fin, un poco para aplicarla, ya sabéis, como es el show televisivo. Una dolorosa ruptura que terminaría con una de las peores noticias para el torero. Digamos, ve, yo quiero una explicación por la que se ha cortado la relación esta. Las imágenes, digamos, que los audios que estés escuchando permanentemente de Juan Montiel son del año 2012 en el De Luz, ¿vale? Estoy con otro hombre. ¿Se enteraste por la prensa de los cuernos? Sí. Una traición que el diestro nunca le perdonó. Ha pasado el tiempo y las heridas no cicatrizan. Engañado y traicionado. Mucho, me ha dolido mucho, porque me ha jugado mucho por ella. Ahora Ana María tiene que enfrentarse a su pasado y a la historia del torero que acabó tocado y hundido. Todos tenemos un pasado, Ana María. Madre mía. Y vuelve. Sí, siempre vuelve. Todos tenemos un pasado, claro. Pero uno con muchas mentiras. Y muy feo. Como yo he escuchado ahí tantas... Pero ¿cuál es la mentira más grande que ha dicho? Muchas, muchas, muchas. Bueno, hay una cosa que la dice... Bueno, ahora va a desmentir una serie de cosas y va a aclarar una serie de cosas, pero aquí lo que más curioso me resulta es el pique que vuelve a tener con Aurelio Manzano, que está sentado a su vera, y Aurelio Manzano le saca otra cosa, que casi casi se ensarsan de nuevo, ¿no? La primera, que yo no he estado cuatro años, empezando por ahí. ¿Cuántos has estado? Y luego que hay muchos matices. Me hubiera gustado que hubiera contestado esa pregunta. Vale, cuatro años, no. Él dice cuatro, pero ¿cuántos años habéis estado? Me hubiera gustado. A ver si iba a decir tres años y medio, que tampoco es mucha diferencia. Sí, que cambian y distorsionan un poco la historia también. Y luego otras verdades. Pero los matices son muy importantes, ¿eh? Que yo no soy, no vengo de aquí de Santa. Sí, pero a mí me encantaría que hoy lo pudieras aclarar porque... Ojo, ojo con Aurelio Manzano, que aquí viene un pique brutal. Es verdad que en este vídeo siempre han estado estas declaraciones que hace mucho tiempo yo las saqué a relucir en este plató cuando te dije... Las saco a relucir pues porque en aquel momento, en este último año, que ha estado liada con Ortega Cano, que si sí, que si no, que si nos hemos tomado un helado, que si lo vamos a dejar, que si no me hace caso. Estas imágenes salieron a relucir y Aurelio Manzano pues, bueno, yo creo que nos dieron grandes momentos en fiesta gracias a este pique entre... Bueno, era cada fin de semana, ¿no? Entre Aurelio Manzano y Ana María Aldón. Dije, hay un exnovio tuyo que pone en duda la paternidad. No, 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 no. ¿Os acordáis, no? Que ponían duda la paternidad. No, 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 no. Porque habla de una fecha. No, 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 no. Ponme esas imágenes donde él duda de la paternidad. Hombre, él dice que tú terminas con él en una fecha determinada, creo que fin 21 de marzo. Es que no es así. Y te ha embarazado en junio. Bueno, eso es lo que dice él. Bueno, Ana María, si tú a mí cuando me embarazo yo... Pues ni te digo yo lo que dice él, hija. Pues por eso te digo que son muchas... Está traspasando, está traspasando la información simplemente. Es lo que dice él. Ana María guarda fuerzas porque es que otro personaje entra en escena, que esto no se quedaba aquí. Antonio de la Puerta, un íntimo amigo del Torero, asegura que Ana María estuvo a punto de destrozarle la vida. Ha sido Ana María, una relación tóxica para Juan Montiel. Mira, mira. Ella es una interesada del amor. En las relaciones que ha tenido ha sido buscando su popularidad. A ver, yo nunca la he visto así, ¿vale? Yo nunca he visto que Ana María Aldón sea una persona que haya buscado la popularidad. Pero es cierto que desde supervivientes y tal, pues oye, como que le gustó el rollo. Yo no sé si ella va buscando a hombres que sean famosos, porque eso es acusada de algo grave. Pero sí que es cierto que es casualidad que todos los hombres con los que últimamente ha estado, me refiero a Montiel, a Ortega Cano y tal, pues sí que es verdad que coinciden que están en un mundo que es de famoseo, ¿no? El tema del toreo y sí que es verdad que el mundo del famoseo. Cuando ella misma bien ha dicho que el tema de los toros no le gusta. Entonces, es decir, ¿cómo ha llegado a ellos? No lo sé. Pero llegó a ellos, ¿no? Y es verdad que le acusan de haber roto el matrimonio de Juan Montiel, que digamos que esa es la noticia de la cual estamos hablando. Rompió el matrimonio de Juan Montiel. Aquí no estoy de acuerdo. Ella no rompe un matrimonio. En tal caso, es Juan Montiel el que se enamora de Ana María Aldón y teniendo pareja, le es infiel a la pareja o se entremete, digamos, Juan Montiel en conocer a otra pareja. Pero realmente a Ana María, yo aquí no tengo que decirle nada. A Ana María es libre. En aquel momento, si ya era libre, no se le puede achacar nada. Lo he dicho siempre, lo he dicho con todas las personas que venimos hablando. Incluso de Marta Riesco. Oye, que sí, que moralmente está feo, pero que en tal caso sería Antonio David el que hubiera sido infiel. Y con todas las parejas de las que hemos hablado, yo voy a seguir opinando lo mismo. Que sí, que está feo, que Clara Chía se interpusiera moralmente. Pero el que tiene la culpa es Piqué. Pues esto es lo mismo. Ana María Aldón creo que aquí no tiene la culpa. En tal caso, Juan Montiel, que pensó más con lo de abajo que con lo de arriba. El gran maestro de los bandrilleros. Y a Juan le dolió mucho que lo dejara por irse con el maestro. Y vio al maestro que era el que le daba su vida, el que la podía poner donde estaba. Y ahí está, gracias al maestro. Ella quería... Yo es verdad que yo siempre he pensado que quería a Ortega Cano. Lo que he visto en el último año, ahí tenéis mis declaraciones. Lo que he visto en este último año me ha parecido que se la subió a la cabeza. Desde Superviviente en adelante le cambió el chip. Yo creo que hasta ahí lo quería. Y yo de Superviviente en adelante como que le cambió el chip y dijo, mira, ya se desenamoró o lo que fuera. Digo yo, no sé. No creo que estuviera con él a lo mejor por buscar fama. Pero sí que es cierto que... Oye, se pegó un año. Que digo, vaya la que le está dando al maestro. Déjalo ya si no quieres estar con él. Y déjate de rollo, ¿no? ¿Cómo estiró el chicle? Mira, además, a través del maestro. Ella se ha hecho ya la grande, la diva, acaparando todas las portadas de revistas y de televisiones. Aprovechaba el maestro para hacerse una gran diseñadora, una gran colaboradora de televisión. Me da mucho coraje de que se llegue por bebé de la fuente de otro. Si no llega a ser por esta relación con el maestro, ¿quién es? A lo mejor llega esta pareja nueva de este chico de Madrid anónimo. A lo mejor está enamorado de él. Pero las dos relaciones que yo te he dicho han sido por interés. Esto tiene un tufo a machismo, de verdad. Pero es un machismo... Que hable, por favor, Ana María, que es la aludida. Y los que conozcan... Que hable Ana María, que es la aludida, por favor. ¿Cuál es mi cámara? La que tú quieras. ¿Cuál es mi cámara? Cámara de Ana María, mira. ¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí? ¿En qué momento tú y yo hemos intercambiado alguna palabra? Hombre, yo cuando habla una persona, en este caso este hombre, que podrá tener más o menos razón visto desde fuera, ¿vale? Visto desde fuera, podrá tener más o menos razón. Algunos coincidiréis con lo que dice, otros no. Pero cuando una persona no te conoce y no ha tenido relación contigo, que se meta aquí ahora de repente a mandar unos audios a fiesta, simplemente a ver quién es al final el que está buscando protagonismo, ¿no? Porque si nunca ha intercambiado una sola palabra con Ana María Aldón, no la conoce. Sí, que Juan Montiel la ha podido contar, pero no la conoce realmente, ¿no? Entonces, me parece que aquí él no pinta nada. Este es Antonio de la Puerta o como se llame. Yo no he roto el matrimonio de nadie. Si hay alguien que lo ha roto, ha sido él. Totalmente de acuerdo. Hace 11 años. ¿Qué quieres? Es otra cosa, claro. Hace 11 años de esto. ¿A qué venís ahora con esto también, no? Que te da coraje, pues jódete. Hombre, la frase o la palabra podría haber utilizado otra. Pues te aguanta, ¿no? O algo así. Es lo que hay. Bravo. Solo me falta que ahora, con la fortaleza que yo tengo, que tengo encima, vengas tú, que eres un total desconocido para mí y yo para ti, a hablar. Solo te digo que me das pena, me das mucha pena. Me has dado siempre pena, pero ahora todavía más. Se ve que con los años estás más perjudicado aún. De lo tuyo. ¿Por qué crees que arremete así con...? No sé a qué se refiere más perjudicado de lo tuyo. Contra ti, Ana María. ¿Qué tiene en contra de ti? Pues lo ha visto, le da coraje. No, y porque está de moda. Quiere aprovechar la conciencia. Pero triunfado en qué, Dios mío, triunfado en qué, que estoy en Hollywood. Bueno, pero... Ey, ey, no desmarezcas Telecinco, ¿eh? Que estás ahí cobrando. Has estado en media fe, has estado en los de luz, has estado en muchos sitios. En fiesta de verano. Estoy donde... Estás en fiesta de verano. ¿Dónde me merezco estar? Porque si no, no estaría. Y yo creo que tengo capacidad de... Un momento. Yo creo que tengo capacidad... Por favor, un momento. Creo que tengo capacidad para estar aquí. Y si no, la productora diría, señora, váyase usted para su casa. Porque Ana María, para que quede... Totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que Ana María Aldón está ahí porque tiene capacidades de sacar titulares. Ya está la verdad las cosas como son. Ahora, para hablar, por ejemplo, ese jodete hubiera sobrado. Para mí, para mí, eso es un poco más propio de Sálvame, ¿no? Pero bueno, fiesta también tiene algunas cositas así que se le escapa de vez en cuando. Bueno, mi gente, insisto. Yo que acusen a ella de romper un matrimonio me parece feo. No estoy de acuerdo. Creo que ella era libre en aquel momento. En tal caso, era Juan Montiel. Algo que no sé para qué sale 11, 12 años después. Pues, digamos que es el que habría roto su propio matrimonio. Es él el que decide y dice, oye, pues rompo mi matrimonio porque me he vuelto loco con esta, como decía, ¿no? En los audios que os he puesto en el Sálvame de Luz del año 2012. Me vuelvo loco por esta mujer, ¿no? Es él, en tal caso, el que rompe el matrimonio. Y no se puede acusar a esta mujer, a Ana María Aldón, simplemente por haberla conocido y haberse gustado y haber estado con ella. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. Dejen vuestros comentarios.